Bueno, me tomo un minuto como todos los santos días, creo que hoy hay dos temas que me resultan a mí de importancia y no pasa, y coincido un poco con María Eugenia Vidal, uno dice cuánto tiempo falta para la elección y uno ya está pensando en lo próximo, y queda un tiempo muy prudente, más de 10 meses largos, ¿no? Y vemos que Argentina tiene que encaminar y solucionar un sinfín de cosas antes del próximo presidente o presidenta, que tendrá una tarea dura, compleja y difícil en la medida que no asumamos que estamos en una situación dura, compleja y difícil, más allá que aceptemos o no las modificaciones, los recortes que hay que hacer. Muchas veces, cuando se vive fuera de los números, y esto también tiene que ver con nuestra vida personal, en algún momento tenemos que ordenarnos. Yo sé que la palabra ajustarnos cuesta, es difícil, porque estamos cansados y porque muchas veces el despilfarro no llegó del modo que nosotros pretendíamos como sociedad o como ciudadanos, entonces decimos, ¿y ahora qué me vas a ajustar a mí si yo no tengo absolutamente nada que ver? Pero hoy hablamos de esas palabras duras, complejas, ajustes, reordenamiento, recortes, hoy el título es 11,7, las paritarias para niños y adolescentes, cuando ahí no podemos tocar nada porque la Argentina es pobre el 51,5 de los menores de 17 años. Y uno ve estos días estas colas brutales en la puerta de las sucursales de ANSES y vemos un poco lo que es Argentina en los tiempos de hoy y en la última década, o tal vez más, o tal vez más, porque más allá de los fanatismos y más allá que cada uno ve con un cristal distinto las realidades, con una mano en el corazón sabemos que hace mucho, mucho, mucho tiempo que venimos de mal en peor, con alguna que otra olita de verano que nos hace ver que por momentos creemos que estamos bien, pero más allá de la inflación con situaciones estructurales muy preocupantes. Cuando uno hoy ve estas colas en la puerta de las sucursales de ANSES para retirar un bono por única vez de 45 mil pesos, nos damos cuenta, por un lado, que hay mucha gente que no tiene al Estado presente cuando nos quejamos de los planes, cuando nos quejamos de los bonos, cuando nos quejamos de todo eso que es absolutamente necesario, siempre que esté controlado, monitoreado y le llegue a quien corresponde, es una red necesaria en esta Argentina que hoy con 40% de pobres tendría 50 y pico o más, si no tenemos esto, pero realmente qué duro, ¿no? Ver gente que va a anotarse para tener un beneficio por única vez de 45 mil pesos en dos cuotas de 22 mil, que al momento de cobrarlo como consecuencia de la inflación galopante que tiene Argentina, esos 22 mil, dicen los economistas, se transforman en 19 mil 800. Digo, qué duro y qué difícil para una persona tener que hacer una cola, ver si se puede anotar o no y tratar de cobrar un dinero por única vez, porque el Estado va a tener que advertir que más allá de los 45 mil pesos, esas personas no reciben nada, nada, y que algo hay que hacer porque los 45 mil de hoy son una gota en un desierto. Veamos esto, por favor, veamos esto, porque sí, tal vez van a poder empadronar o van a poder registrar un montón de personas, hoy son 514 mil aproximadamente, pero guarda con esto, sean 500 mil, un millón, dos, estemos atentos porque a esta gente de algún modo hay que asistirla, no tiene nada, no tiene nada, no tiene absolutamente nada, ni siquiera una AUH, una PUAN, una jubilación, absolutamente nada, yo sé que es complejo con jubilados a 50 mil pesos y con salarios de 66 mil a 70 mil, pero veamos que corremos la cortina y más allá de la red de contención tenemos este número altísimo de personas que algunos creen que puede llegar a 2 millones que reclamen y pidan este bono excepcional que no tienen nada. Y con relación a lo político, en el día de ayer, cuando Máximo Kirchner anunciaba que lo más probable es que su madre no se presente, los bonos rebotaban y como que la economía miraba con atención lo que viene, tiene que ver con que hay dos contendientes que el mercado y la gente lo ve como de otro tiempo, cuando hablamos de la contienda electoral atada a Macri o a Cristina Fernández, pero apareció un sondeo de desencanto donde un tercio de los que vivimos en la Argentina pretende un partido nuevo que no esté representado ni por el Frente de Todos ni por Juntos por el Cambio pero que no lo encuentran o nadie se anima o a la hora cuando aparece la gente no lo percibe y no lo vota. En algún momento hablamos de la Tercera Vía, ¿se acuerdan? Estaban Lavaña, Schiaretti, Ortubey, Massa. ¿Y qué pasó? No funcionó. ¿Por qué? Porque había una contienda entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y hoy igual, con una diferencia que me parece que hay que prestarle atención que hay un número alto, un tercio de la población argentina que pretende algo distinto y no sé qué es el algo distinto porque en Chile fue Boris, en Perú fue Castillo que aunque sean un desastre como presidentes, la gente de un 4% de intención de voto los transformó en presidentes. Es difícil, ¿eh? Pensando en las elecciones del 2023, ¿usted qué prefiere? Un 34,6 que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio un 31,8 que aparezca y gobierne un nuevo partido político un 24,7 que siga gobernando el actual y no sabe, bastante bajo un 8,9 es decir, hay un 31,8 que quiere un partido político nuevo y un 8,9 que no sabe y no se inclina ni por los 34,6 que quieren que vuelva Juntos por el Cambio ni por el 24,7 que quieren que siga el partido bueno, que hoy está Fernández y los Fernández, etcétera, etcétera ¿Cuál es el principal problema de la Argentina? ¿Inflación y economía? 38,4 Corrupción, que mucha gente lo ata a los problemas económicos que tiene 26,9 Los políticos, 9,9 El gobierno, 7,7 Otros, el 4,8 Y después, bueno pobreza, educación, vivienda, salud en menores números Pero vuelvo a repetir Pensando en las elecciones ¿Usted qué prefiere? Un 31,8 Y un 8,9 Que no sabe, casi un tercio de la gente pretende una expresión diferente Distinta Fuera de la grieta No solo porque todo es conocido Sino porque lo conocido hasta ahora Ningún resultado le dejó ¿Aparecerá un Boris? ¿Aparecerá un Castillo? No lo sabemos Hoy aparece una tercera fuerza Que algunos la ven incluida o metida en un balotage Para otros es simplemente La amenaza previa Cuando falta mucho tiempo En una elección Que aunque todos les digan Que no la están pensando Y que falta mucho Primero, están mintiendo Porque todos están pensando en ella Y segundo Tampoco es realidad que falta mucho Porque apenas son 10 meses la diferencia de la distancia 9,18 ¿Cómo se puede hacer? Con un buen día Pero hasta ahora Voy a ir a ir a la distancia Gracias.